El Ministerio de Economía Familiar, MEFCA, entregó desembolso por más de 1.300.000 Córdobas en Ocotal para 70 mujeres emprendedoras del Departamento de Nueva Segovia. Lo que importa aquí es que las familias de este país puedan prosperar, que puedan avanzar, que puedan superarse. El gobierno ejecuta desde hace varios años el programa de microcréditos para pequeños negocios en el campo que prioriza a grupos solidarios conformados por mujeres. Dar apoyo económico a la mujer para fomentar su desarrollo e independencia. Pero eso no es como un favor. Es que este gobierno sabe que en las mujeres hay una fuerza transformadora. Eso se va a ocupar para seguir cultivando porque en ese proceso estamos. Entonces vamos a seguir, pues para, por lo menos con eso nos va a servir para el abono, para seguir foliando y seguir adelante. El bienestar de nosotros, las mujeres, pues le damos primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Y segundo a él, porque nos da ese apoyo de... ¿Y quiere crecer en ese negocio? Ah, sí, claro que sí, porque ese es el propósito, ¿verdad? De que aumentemos para tener un mejor pasar de vida. Para TV Noticias, desde Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorío.